Ya está prácticamente terminada la doble vía que viene desde la rotonda del mapa hasta la rotonda de Rivadavia, que esto es muy importante en cuanto a que genera una nueva etapa para toda la zona en cuanto a conectividad y a circulación, porque realmente los vecinos van a poder en forma ordenada, con mayor seguridad, con mayor fluidez, transitar por la zona, ingresar a los barrios, a los clubes, a los distintos lugares que se han desarrollado en el lugar y que el municipio debe acompañar con infraestructura. Realmente San Rafael crece muchísimo y crece en función de lo emprendedor que son nuestros vecinos, nuestros comerciantes, nuestros industriales, nuestra economía. Y nosotros como municipio tenemos la obligación de ir detrás de ese crecimiento y en la medida que podemos también ir adelante de ese crecimiento, dando las condiciones necesarias de infraestructura. Así que nos pone muy contentos estar, también está terminada la primera parte de calle Alsina, con el boulevard que ahora hace falta la intervención de parquización pero ya tiene su boulevard. La apertura de Nicaragua que cubre desde Alsina hasta la ruta, así que se está haciendo un anillo de circulación que va a permitir transitar en forma cómoda, segura, ágil y fluida. Donde el tránsito pase a ser, digamos, algo que facilite la convivencia de todos los medios de locomoción.